Estamos en Turquía, en la ciudad de Goreme, en una fábrica de alfombras. Es el mes de diciembre de 2018 y estamos apreciando la forma en que se lo hará. Estos son los productos terminados que se encuentran a la venta. Esto es Turquía y estamos en el año de 2018. Gracias. 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 Gracias.